Un hombre murió cuando era atendido en un hospital debido a las graves heridas que sufrió al ser atacado a balazos en su domicilio de la colonia Colimillas, ubicada en la cabecera municipal de Pátzcuaro, informaron fuentes allegadas al tema. El móvil de la agresión es desconocido y sucedió alrededor de las 22 horas del pasado sábado en un inmueble de la calle Francisco Javier Alegre. Trascendió que el ofendido quedó lesionado y fue canalizado de urgencia a un hospital, pero perdió la vida a consecuencia de los severos daños que padeció. Él respondía al nombre de Luis Francisco, de 40 años de edad. El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó Parret 113, Luzma Cervantes.